Hola, yo me llamo Jacobo S. Yo tengo 14 años. Mi campeón es 9 de julio. En mi familia yo tengo un padre. Él se llama John. Mi padre es muy alto y tiene ojos meronés, pelo corto y castranos y piel marrón. Yo tengo una madre. Ella se llama Sharon. Mi madre es alto. Ella tiene ojos verdes y piel blanco y pelo castrano. Yo tengo una hermana menos. Ella se llama Grace. Mi hermana es alto y divertido. Ella tiene ojos verdes y pelo castrano y piel blanco y no es venido. Yo vivo en Corori, Wellington. Mi casa de Moderna ya es Moderna y muy bonito. Mi casa tiene dos plantas. En la primera planta tenemos una cocina, un suéter, un albaño y dos comidas y un dormitorio. En la segunda planta tenemos trece dormitorios y dos laboratorios y una escalera. Yo juego un fútbol y tenis. No tengo animos. Mi rutina es colito en el mañana y mañana y supo en el tarde, también de peces, el relance. Yo quiero aprender el español porque en el futuro quiero viajar en España y América.